Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Los saluda su profesora Cristina Márquez de Literatura. Vamos a iniciar con nuestra videoclase del día de hoy. Hoy vamos a ver otras dos etapas de la poesía. Les recuerdo un poquito las últimas etapas que estuvimos viendo, pues fueron las de los románticos y los simbolistas, si no mal recuerdo. Seguimos en la época moderna, pero vamos a pasar a otra etapa que en este caso es el, en la época contemporánea, perdón, pero vamos a pasar a otra etapa que en este caso es el modernismo. El modernismo es una etapa de la literatura y de la poesía que surge específicamente en Latinoamérica. Si se fijan de lo que habíamos visto hasta ahora, en su mayoría todo es de Europa, ¿no? Entonces, esto va a ser importante. El modernismo es el primer movimiento poético y literario que surge en Latinoamérica, específicamente pues en Hispanoamérica, es decir, en los países de América que hablan el español. ¿Cuál es la característica de este movimiento poético? Bueno, para empezar, los modernistas van a retomar los elementos del simbolismo, ya saben, el simbolismo francés, pero dándole su propia interpretación. Nosotros sabemos que, por lo que vimos hace poco del simbolismo, que el simbolismo pues es muy oscuro, trata mucho de la tristeza y utiliza como muchos símbolos precisamente para, para representar todas estas cosas. Bueno, el modernismo también va a ser tan personal ni tan dramático o depresivo o oscuro como el simbolismo francés, sino que el modernismo se enfoca más en crear belleza, en que los símbolos, en que las imágenes que ellos utilizan en sus poemas provoquen o sean bellas, ¿sí? La belleza es súper importante para los poetas modernistas. Este movimiento poético se caracteriza también por utilizar palabras o imágenes, es decir, metáforas muy floridas, como lo dice la palabra, vamos a ver mucha presencia de flores dentro de estos poemas. Palabras muy bellas, muy llamativas e incluso a veces complicadas o rebuscadas como las del barroco, ¿no? Podríamos decir que un poco el modernismo es como el barroco en cuanto a la decoración, pero más actualizado, por así decirlo. Bueno, otra característica importante de este movimiento poético es el cosmopolitismo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando decimos que algo es cosmopolita, quiere decir que tiene elementos exóticos, es decir, que tiene elementos extranjeros o de todo el mundo, y estos elementos van a llamar la atención, ¿sí? Por ejemplo, cosas, frutas, flores, paisajes que solo hay en Latinoamérica o que solo hay en diversos lugares del mundo, ¿no? Entonces, en estos poemas vamos a ver elementos propios de diferentes partes del mundo y propios de Latinoamérica. Por ejemplo, en estos poemas de pronto vamos a ver que se utilizan palabras, conceptos que tienen que ver con épocas antiguas, ¿sí? Que tienen que ver con los egipcios, elementos de la época medieval como son los caballeros, las damas, pueden retomar la parte del amor cortés, los reinos, todas estas cosas. O incluso de la época clásica, como pueden ser elementos de la mitología griega, por ejemplo, esto, o los dioses griegos o romanos, es algo que van a tomar o de alguna forma se van a robar los modernistas para hacer sus creaciones desde la belleza. Hasta cierto punto el modernismo es una resistencia al mundo moderno y sé que esto suena contradictorio, pero cuando nos referimos que resiste o pues si se resiste o es una manera como de ir en contra del mundo moderno, nos referimos que está en contra de la actualización de la ciencia, de cómo todo se está volviendo como muy tecnológico y este tipo de cosas, ¿no? De la industria, los automóviles, ¿no? Como que los poetas modernistas se están dando cuenta de cómo el mundo va cambiando, de cómo ahora todo depende de un sistema laboral, industrial, etcétera, y empiezan como a extrañar hasta cierto punto, a idealizar y a sentir nostalgia por las culturas antiguas y por los antiguos reinos y por cosas muchas veces que no tenían ni que ver con ellos porque, como les digo, los modernistas pues eran de Latinoamérica, pero pues idealizaban mucho, por ejemplo, los tiempos de María Antonieta en Francia y lo bonito de las decoraciones y el arte y las pinturas y todo esto. Entonces, sí, idealizaban como mucho lo extranjero, pero en sus tiempos de esplendor, por así decirlo, que les pongo aquí precisamente que era una idealización porque sabemos que pues la aristocracia o la clase alta pues siempre ha sido, si tenían todas estas cosas tan bonitas hasta cierto punto, era costa de aprovecharse de la clase baja, ¿no? Pero pues como que esto los poetas modernistas lo hacen un poquito de lado y se enfocan solo como en la belleza o el esplendor de la época en que pues los reyes y las princesas y las reinas y todas estas cosas pues tenían el poder y pues en los lujos que ellos manejaban, ¿no? y bueno, de hecho esas imágenes que les pongo ahí es más o menos para que se den una idea visualmente de cómo sería el modernismo aunque se da en sí en la poesía o en las letras. El color azul, por ejemplo, para los modernistas va a ser como su color representativo, para ellos lo azul representa la belleza o lo bello. También el cisne es un animal que es representativo de este movimiento precisamente porque representa la belleza. La imagen de abajo pues precisamente hace referencia a esto de la idealización de la aristocracia, de los vestidos de antes, de la búsqueda de la belleza, ¿no? Y bueno, vamos a tener cuatro autores principales de este movimiento. Como pueden ver todos son latinoamericanos porque es un movimiento de Latinoamérica. El protagonista, por así decirlo, o el precursor, el que inició este movimiento es Rubén Darío. Él fue un poeta nicaragüense. De hecho, su libro más famoso de poemas se llama Azul y es como el ejemplo perfecto de la poesía modernista con todas estas características que les acabo de mencionar. Los otros, los que no son Darío, también forman parte del modernismo, pero creo que ellos le dan un toque un poco diferente a lo que acabamos de ver y ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos. Sí se consideran modernistas porque sí cumplen con varios de estos puntos, pero creo que aparte ellos le dan algo extra además de lo que ya vimos. A José Martí probablemente ustedes lo conocen por el poema de Cultivo una Rosa Blanca que es un poema pues muy famoso que muchos a veces se lo aprenden de memoria en primaria o cosas así. Él fue un poeta cubano, muy conocido por ser también como muy patriota y por buscar la justicia. Tenemos por otro lado a Alfonsina Storni. Ella fue una poeta argentina, muy muy buena, que tiene como característica principal en sus poemas la presencia del feminismo. Lo que fue el modernismo se dio más o menos a finales de 1800, entonces realmente ella fue una de las precursoras de estos temas feministas dentro de la poesía. Tenemos también a Manuel Gutiérrez Nájera. Por cierto, no les dije cuál era cuál, pero me fui básicamente derecha a izquierda. Este es Rubén Darío. Aquí hay una referencia a José Martí. Ella es Alfonsina Storni. Y por último, aquí tenemos a Manuel Gutiérrez Nájera, que fue un poeta mexicano del modernismo. Él también tenía el seudónimo, se ponía como seudónimo, como nombre artístico, el Duque Job. Esto lo hacía porque además de ser médico, perdón, además de ser poeta, era médico precisamente. Y como para que no se confundiera, a veces mejor lo que tenía que ver con su poesía, lo firmaba como el Duque Job. Fíjense en esto del Duque, ¿no? Como haciendo referencia precisamente a la aristocracia, a la clase alta de los tiempos antiguos. Esto también es algo muy modernista, ¿no? Bueno, lo que tienen entre comillas ahí son algunos como de los libros o de los poemas más importantes de estos autores. Vamos a ver algunos ejemplos. No los vamos a leer completos, pero yo sí les recomiendo que si les está gustando esto de la poesía, pues sí le hagan pausa al video en algunos de los poemas que no leamos completos, porque pues valen la pena la verdad. Este sí lo vamos a leer completo porque es uno de Darío y como les dije, él es de los precursores o de los autores, pues, que iniciaron este movimiento y que lo representan como más exactito en cuanto a todos sus puntos. Este, por ejemplo, es del título. Este poema se llama Bouquet o Bouquet, si lo pronuncio este pues más como se escribe. Entonces, Bouquet es una palabra que viene del francés y hace referencia a un ramo de flores muy bello, ¿no? Entonces, bueno, en este poema vamos a ver muchos elementos del modernismo, sobre todo el utilizar precisamente palabras que nos hagan referencia a cosas bellas. Solo con estar nombrando estas cosas nos van a hacer referencias a cosas bonitas desde los colores, como flores, como muchas otras cosas, ¿no? Utiliza palabras también de pronto complejas precisamente para adornar de alguna manera el lenguaje y siempre buscando reflejar belleza a través de su escrito. También es muy común ver una rima muy marcada precisamente para decorar lo que es el poema. Y van a ver elementos que hacen referencia a cosas cosmopolitas o que hacen referencias a cosas extranjeras, ¿no? Entonces vamos a leer y luego platicamos más de esto. Dice, Bouquet. Un poeta egregio del país de Francia que con versos aureos alabó el amor formó un ramo armónico lleno de elegancia en su sinfonía en blanco mayor. Yo por ti formara, blanca deliciosa, el regalo lírico de un blanco bouquet con la blanca estrella, con la blanca rosa que en los bellos parques del azul se ve. Hoy que tú celebras tus bodas de nieve, tus bodas de virgen con el sueño son, todas sus blancuras primavera llueve sobre la blancura de tu corazón. Sirios, sirios blancos, blancos, blancos lirios, cuello de los cisnes, margarita en flor, galas de la espuma, ceras de los sirios y estrellas celestes tienen tu color. Yo al enviarte versos de mi vida arranco la flor que te ofrezco, blanco serafín, mira cómo mancha tu corpiño blanco la rosa más roja que hay en tu jardín. Bueno, fíjense, este poema pues es evidentemente modernista, todas las presencias de flores, de los colores como el color blanco, rojo, azul, la presencia incluso de la palabra es el cuello de los cisnes, ¿no? Referencia como muchas cosas hermosas, si se fijan está describiendo a una joven, a una mujer, a mí me da a entender que está hablando como de una quinceañera, ¿no? Por hablar como de un vestido blanco y todo eso, antes se tenía más la tradición de que el vestido de las quinceañeras era blanco y la belleza y todo esto, entonces pues creo que es un poema súper modernista porque si se ven está exageradamente decorado, desde por las palabras que está usando como por la rima. Bueno, vamos a ver ahora un poema de Alfonsín Storni. Aquí el modernismo va a tomar un sentido más allá de la decoración. Si se fijan, el poema de Darío sí está súper bien construido, pero pues su fin es precisamente la belleza a través del lenguaje. Alfonsín Storni, además de escribir de una manera bella, porque sí escribía muy bonito y tomaba elementos bonitos también, ella buscaba dar un mensaje y tratar de hacer una crítica a través de su poesía. La mayoría de esta crítica que hacía pues era precisamente sobre el machismo, la doble moral o cosas de este tipo. De hecho, este poema a mí me recuerda muchísimo al de Sor Juana de Redondillas, al de Hombres Necios, el del barroco de hace ya varios siglos. Este me recuerda bastante a ese. Pero vamos a ver algunos elementos que tiene que lo hacen modernista. Fíjense, espuma, nácara, azucena, alba, luna, margarita. Sí, puras cosas bellas, ¿no? Por acá también pájaros, bosques, puras imágenes que hacen referencia a cosas bonitas. Y también aquí dice el Baco es como el dios Dionisio, como el dios del vino griego, pero el romano. Entonces también se están haciendo elementos a cosas extranjeras o de otros tiempos. Este poema vale muchísimo la pena. No nos da tiempo de leerlo en este video, pero sí les aconsejaría yo que lo pausaran y se lo aventaran porque es muy, muy bueno. Y hace como una crítica básicamente a los hombres que critican a las mujeres, no sé, por tener una vida sexual activa. Este, pues básicamente ella, o por no ser puras, ¿no? Este, ella hace un reclamo a través de su poema y es muy, muy interesante. Bueno, entonces yo les recomiendo poner pausa y leerlo. Nos vamos a ir ahora por cuestiones de tiempo a otro. Este es un poema de Manuel Gutiérrez Nájera, que es el poeta modernista mexicano. Este es muy interesante porque aunque yo les dije que el modernismo no es así como depresivo como el simbolismo, también dependía del poeta. Manuel Gutiérrez Nájera aquí escribe un poema que, aunque está disfrazado de modernismo en que es muy bonito, yo siento que no se aleja tanto del simbolismo francés. ¿Por qué? Porque nos habla de morir joven, ¿no? Como los poetas malditos, pues. Pero el mensaje que está dando Manuel Gutiérrez Nájera con su poema es que a él le gustaría morir joven porque es cuando la vida aún es bella y después, pues no van a venir cosas tan bonitas, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Un mensaje bastante depresivo, pero también todo situado en una playa dorada a través de su poema. Entonces, eso lo hace modernista. Hasta aquí el primer video. Por favor, continúa viendo el segundo. Muchas gracias.